En estos momentos, señoras y señores, tenemos la presencia de nuestro presidente. Esos aplausos, hermanos, a nuestro presidente de la República del Perú. Pedro, amigo, el braille está contigo. 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 Luis Alberto Sánchez, Sánchez de Pichuilca. Queridos hermanos y hermanas del braille, ministros que me acompañan, señor alcalde, queridos niños, queridos congresistas, queridos compatriotas. Cuando nosotros asumimos el mandato por encargo de ustedes, le dijimos claramente que vamos a gobernar juntas por ustedes y lo vamos a hacer como ustedes. Estos espacios de llevar el gobierno, de llevar la gestión... Que muchas veces, algunos se asustan cuando escuchan la palabra braille en otras ciudades. Nosotros que conocemos la chaca, que conocemos en los espacios sociales, la escuela, que conocemos las comunidades, que conocemos la realidad, no tenemos por qué preocuparnos cuando llegamos al Perú profundo. Corresponde entonces no solamente escuchar al pueblo, sino corresponde asumir como gobierno la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno, que conocemos a atender las necesidades del pueblo. Cuántas arrugas, cuántos sueños frustrados, cuántas demandas postradas, postergadas han pasado a los pueblos y ni siquiera han sido escuchados, pero sí han sido utilizados políticamente, sí hemos sido utilizados en épocas de campaña, pero hoy creemos importante, tal como lo hemos hecho el día de hoy en este Consejo de Ministros, donde los gobernadores llevan la necesidad de su pueblo al gobierno, el alcalde, pero también nos sentimos más nutridos cuando el dirigente habla por el campesino, habla por el agricultor, cuando el dirigente habla por el maestro, cuando el dirigente habla por estos comités de autodefensa, cuando el dirigente habla por los niños, cuando el dirigente habla de la realidad de estas carreteras que son totalmente emergentes, por eso es que estamos acá con los ministros. Y desde acá públicamente, llamo y exijo a cada uno de los ministros para que atiendan las demandas del Perú y específicamente priorizando lo que es el BRAE, porque el BRAE debe ser atendido con carácter de urgencia en sus demandas. Por eso nos hemos comprometido y hago el llamado a las autoridades del BRAE, a las autoridades regionales, provinciales y distritales que nos sentemos a priorizar esta necesidad, como es este aeropuerto para el BRAE, como es el clamor que piden sus carreteras, y también la Universidad Autónoma del BRAE, para nuestros hijos del BRAE, para estos hermanos campesinos, para los hermanos obreros, los cafetaleros, los cacaboteros. Y por eso corresponde a nosotros que a través de los ministerios no solamente se abran las puertas, sino a atender urgentemente, y el día de hoy acabamos de comprometer, y lo anuncio acá en esta plaza del pueblo, que vamos a inyectar un presupuesto a formalizar una unidad ejecutora similar a este programa de reconstrucción con cambios, para inyectar un presupuesto para el BRAE y atender sus necesidades urgentemente. Y por eso invoco que estos pueblos tienen que ser escuchados. Tenemos las exigencias de los maestros, tenemos la exigencia de la educación, escuelas cayéndose por pedazos, hospitales, y por eso corresponde el día de hoy que hemos estado con los alcaldes, estamos con los ministros, con el gobierno de la República, para que dejemos de hablar por separado, y nos sentemos a hablar ambos niveles de gobierno para atender esta necesidad. Hay muchos carteles que yo veo no solamente dando la bienvenida al gobierno, sino exigiendo pistas, exigiendo carreteras, exigiendo postas. Y vemos que hoy en adelante, con este costo, el alza de los precios de los productos de primera necesidad, nosotros, como gobierno, corresponde ya dar una alternativa inmediata que la vamos a anunciar en el próximo Consejo de Ministros. Se ha venido trabajando para impulsar el desarrollo de los hermanos cocaleros, de los hermanos agricultores, y creemos importante que hay que atenderla en la forma inmediata para que los mismos hermanos cocaleros tengan una representación, la representación que es la voz oficial de este sector tan importante para que sea parte de esta gestión y los atendamos. Hay alternativas que nos ha propuesto el pueblo, pero nosotros como gobierno, a través de los ministerios, tenemos que no solamente escucharla, sino implementarla, pero con el presupuesto ya en la mano. Queridos compatriotas, agradecerles a ustedes y no perder este sueño que le corresponde hoy en esta oportunidad al pueblo peruano. Hace unos días, por encargo del pueblo peruano, nos hemos dirigido al Congreso de la República presentando un proyecto de ley para que en estas próximas elecciones municipales y distritales y regionales se le consulte al pueblo peruano si estamos o no de acuerdo para que a través de una Asamblea Nacional Constituyente se elabore una nueva constitución para que la representación de los pueblos originarios, las comunidades en todo el pueblo, sean escuchadas. Y no hay que tener el temor, yo no sé cuál es el temor de querer llevarle a consultarle al país, no hay que tener el temor de consultarle al pueblo peruano, a nuestros hermanos agricultores, a nuestros hermanos afroperuanos, a los hermanos asánicas, a los hermanos de las comunidades nativas. Todos tenemos que ser tratados por igual y en ese marco corresponde de que se escuche la voz de los pueblos del Perú Profundo. Estamos seguros que el Congreso, esta oportunidad, va a estar del lado del Perú Profundo y estamos seguros que sí la van a aprobar y tenemos que ahí llevar nuestra voz. Y a partir de ahí, no solamente ser escuchados, sino atendidas sus demandas del pueblo peruano, porque la capital y el presupuesto y lo que tiene este país tiene que ser para los pueblos más alejados del Perú, como esta zona del Braga. Cuánto quisiéramos hablar, pero tenemos tareas inmediatas. Hoy estamos saliendo a otra región y esperemos de que también ustedes en forma organizada nos visiten y vayan acompañando a sus autoridades para que también sepan ustedes qué está gestionando y qué está haciendo cada uno de nuestros alcaldes. Estos presupuestos que estamos inyectando a las municipalidades y a los gobiernos regionales, también el pueblo tiene que, son los primeros en saber de primera mano para que se aperturen estas obras. Hay muchas obras, muchos proyectos trabados que se han llevado muchos años, miles de soles, la corrupción en años pasados. Estamos haciendo el esfuerzo para que estas obras que están paralizadas, de una vez por todas, se le dé una salida y empecemos a entregar estas obras a los pueblos a nivel nacional. Muchas gracias, queridos compatriotas. ¡Viva el Brahe! ¡Viva el Perú! Muy buenas tardes. Muchas gracias. A nombre del Brahe, muchas gracias a nuestro presidente de la República del Perú. Gracias. Gracias.